Buenas a todos chavales, que tal, como estamos? Bienvenidos a mi canal un día más El día de hoy nos encontramos de nuevo en Fortnite Battle Royale En una partida donde me pongo en squad random Y bueno, pues es una partida que la verdad es que nos salió bastante bien Y bueno, pues como ponen el título y la miniatura, jugando con squad de caramelitos Ya que nos hicieron ellos, creo que prácticamente ninguna kill O no sé por qué, pues no me he visto todo el vídeo entero Pero creo que no se hicieron ninguna kill y yo me hice 8 Así que bueno, pues de ahí el título y la miniatura Espero que os guste y si es así un buen like, suscribiros al canal y compartirlo con los colegas Adiós Debo añadir chavales, de que también estuve hablando un poco en inglés Ya que el que se llama ProGamer7777, que menudo nombre tiene el chaval Pues estuve un poco hablando en inglés y bueno, pues mi inglés es un poco penoso Bueno, un poco bastante penoso Así que bueno, pues no me lo tengáis en cuenta El que sepa inglés, que no me lo tenga en cuenta Por favor, yo te quiero Venga, hasta luego Ahora sí que empiece el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Do you have... You don't have the battle pass! You don't have the battle pass. You don't have the battle pass. A hero will follow now. You don't have the battle pass. I spent the battle pass. My party will go for a PK. You don't have some nghĩ on it. The battle pass. I believe that it's time to acknowledge the bat. He died 6-0 every year. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Come here, boy! ¡There's a person! ¡Vamos! ¡No! ¡What this headshot! ¡Suscríbete! ¡Como! ¡Gad… 3. ¡Ok! ¡Let's f***ing do this, man! Ok Wow We bite him I go for him He died Wow I was going for him I was going to die This was for him He was crazy I beat him Great no we canیں bro you can't do it come here no no don't build down ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!